¿Qué es el método PER-CPM? Mediante dos vídeos vamos a explicar el método PER-CPM. En este primero aprenderemos de forma natural e intuitiva qué es y para qué sirve. Se trata de una herramienta gráfica para gestionar los tiempos en la programación y ejecución de proyectos, cuyo principal objetivo es determinar la duración del proyecto e identificar las actividades denominadas críticas, que son aquellas que hacen que la duración del proyecto sea la que es y no otra. Entendemos que un proyecto está formado por una serie de actividades. Estas actividades tienen unas determinadas duraciones. El método CPM entiende que las duraciones son conocidas con certeza, mientras que el método PER-CAM considera que las duraciones son estimadas. El resto de aspectos, básicamente, son coincidentes en ambos métodos. Un proyecto puede ser la construcción de una nave industrial y sus actividades serán la cimentación, la colocación de la estructura, fijar los cerramientos, la cubierta, los trabajos de fontanería, etc. Otro proyecto puede ser el lanzamiento de un nuevo producto al mercado y sus actividades serán búsqueda de ideas, la selección, el test de concepto, el desarrollo del producto, etc. Entre las distintas utilidades del PER podemos destacar dos. La primera sería determinar la duración del proyecto para saber cuándo he de iniciarlo y así tener certeza de poder finalizarlo en la fecha prevista. La construcción de un estadio de fútbol debe de estar finalizada antes de que dé comienzo el campeonato. La segunda sería la reducción del tiempo de ejecución del proyecto. Pensemos que somos una empresa constructora y que nuestro beneficio proviene de la construcción de edificios. Cuanto más reduzca el tiempo empleado en la construcción, más edificios podré construir y más beneficio obtendré. El método PER fue desarrollado a mediados del siglo XX por la industria armamentística estadounidense para coordinar y acortar los tiempos en la construcción de material bélico. Nuestra atención se centrará en las actividades críticas, ya que un retraso en ellas implicará un retraso en la duración total del proyecto. El resto de actividades, las no críticas, tendrán lo que denominamos holgura temporal, es decir, podrán sufrir ciertos retrasos sin afectar a la duración del proyecto. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Si el sumatorio de los tiempos de las actividades que forman un proyecto suma 21 semanas y gracias al PER podemos finalizarlo en 16 semanas, habremos logrado las dos utilidades anteriormente mencionadas. Primera, que debemos iniciarlo 16 semanas antes de la fecha en que queremos finalizarlo. Y segunda, que la duración del proyecto sea inferior a las 21 semanas que supone la suma de los tiempos de todas las actividades. Para poder construir el gráfico PERT debemos conocer, primero, el total de actividades que forman parte del proyecto, segundo, las duraciones de las mismas y tercero, las relaciones de precedencia inmediata entre las distintas actividades. Es decir, ¿qué actividad debo haber realizado y terminado antes de poder iniciar la inmediatamente siguiente? Entendemos que no se puede poner el techo sin que previamente esté instalada la estructura, de la misma forma que no vamos a iniciar la fabricación de un nuevo producto sin que ingeniería nos haya dado detalle de cómo hacerlo. Una vez conocido esto, construiremos una tabla en la que identificaremos en columnas las actividades, sus duraciones y sus relaciones de precedencia. A partir de este momento empezamos a construir el gráfico PERT. El gráfico tiene dos símbolos, las flechas que identifican actividades y los nodos o círculos que representan el inicio de las actividades que parten de ellos y la finalización de las actividades que finalizan en ellos. Antes de ver en el segundo vídeo cómo se construye manualmente un gráfico PERT, hay que decir que habitualmente su construcción se realiza mediante softwares informáticos. El programa informático se alimenta con actividades, tiempos y relaciones de precedencia y el programa da como resultado el gráfico y todos los parámetros que sirven para su interpretación. El saber dibujar es interesante, pero no relevante. Lo importante es saberlo interpretar. Podemos ver que el gráfico tiene un nodo inicial que representa el momento en que se puede iniciar el proyecto y del que parten aquellas actividades que pueden iniciarse al principio, sin necesidad de una actividad previa, y un nodo final en el que desembocan aquellas actividades que no tienen ninguna otra posterior y que por tanto representa la finalización del proyecto. Entre estos dos nodos existen varios caminos que los comunican. De forma intuitiva podemos entender que el camino más largo entre ambos nodos representará la duración total del proyecto. Este camino se denomina camino crítico y está formado por las actividades críticas. Cualquier otro camino más corto impedirá la realización del conjunto de actividades. A modo de resumen, y antes de profundizar en el segundo vídeo, podemos ver como, gracias a los solapamientos de las actividades ejecutándolas al mismo tiempo, se reduce la duración total del proyecto. Muchas gracias.